¡Hola, hola, hola! ¡Hola a todas! ¡Qué lindo se ve todo por aquí! ¡Hola, Sancha! ¡Bienvenida! Aquí traigo mis galletitas. ¡Oh, gracias! ¡Tanesa, Tanesa! ¡Ya llegó Sancha! Y trajo unas deliciosas galletitas. ¡Oh, chicas! ¡Qué lindo que quedó todo! ¡Gracias por venir! ¡Y ya casi viene nuestra invitada especial! ¡Amiguitos! El día de hoy, las muñequitas Enchentemos le estamos dando la bienvenida a otra Enchentemos. ¡Oh! Amiguitos, el día de hoy, miren lo que tengo aquí. Otra preciosa muñequita de Enchentemos. Amiguitos, miren qué linda que está esta ratoncita. Me gusta mucho el color del pelo. La carita está sumamente así, preciosa. Me gusta mucho, amiguitos. Miren, ella tiene... Bueno, la blusita es plástica. Ella tiene la naguita. Es de material. Y aquí viene como con este accesorio aquí. Miren qué lindo que está. Está sumamente precioso. Y las botitas, miren qué lindas. Ella es de lo más linda. Me gusta mucho el color del pelo. Así, sí, bien vibrante. Está muy linda. Y miren esas orejitas. ¡Qué corronquera! Y también la colita me gustó mucho. Y, amiguitos, aquí también tenemos la mascotita. Como todos los Enchentemos, ellas vienen con una mascotita. Miren qué cosa más linda, amiguitos. Esta ratoncita está sumamente preciosa. Y bueno, amiguitos, esto ha sido todo. Y no se les olvide suscribirse a mi canal para ver más videos. Adiós, amiguitos. Adiós. Adiós, Enchentemos. Adiós, adiós. Ahora sí vamos a disfrutar de todas las dulzuras que tenemos aquí. Gracias, Merit, por este té. Está delicioso. Con mucho gusto. Y bienvenida otra vez. ¡Oh, wow, Bri! Tu pastel está delicioso. Todos los postres se ven riquísimos. ¡Oh, gracias! ¿Y estas galletitas quién las hizo? Estas las hizo Sancha. Ella también es una excelente cocinera. Adiós, adiós a todos. Y no se les olvide suscribirse al canal de La Tortuga Feliz. Adiós.